Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Hasta Hoy en la tarde Nosotros Hemos realizado Pruebas de COVID-19 A las personas Que lo ameritaban Todas han resultado Positivas Nos mantenemos Con dos casos Positivos En todo el país Los cuales son Importados Los pacientes Están estables Con signos De mejoría A los contactos Que nosotros Los tenemos Les estamos dando Seguimiento Cercano En su domicilio Con La información De que si presentan Síntomas Vamos a Activar el protocolo Que tenemos En nuestro país Hay seis personas Que han sido Contactos Con el caso Que los tenemos Número dos Que los tenemos En seguimiento Responsable Y cuidadoso No tenemos Ningún fallecido Por esta causa Nosotros Hasta este momento Nos continuamos Con casos Importados Y nos mantenemos Fortaleciendo Las acciones De vigilancia En todo el país Estamos fortaleciendo La vigilancia En los puestos Fronterizos Donde estamos Aplicando El reglamento Sanitario Internacional Haciendo la examinación De las personas Que ingresan Pasajeros Que vienen De países Con transmisión Activa De coronavirus Tomándoles Sus datos Y posteriormente Orientándoles Que deben De quedar Resguardados Por 14 días Siguientes En su domicilio Cumpliendo Con todas Las medidas De prevención Estamos También Activando La vigilancia En todas Las unidades De salud Del país Donde Estamos Revisando Y atendiendo A todos Los pacientes Con enfermedades Respiratorias Y haciendo La investigación ¿Verdad? Con el interrogatorio Si han viajado A países Que hay transmisión Activa O han tenido Contacto Con personas Que tienen Han viajado A estos países Asimismo Estamos Fortaleciendo También La vigilancia En las comunidades Con nuestra red Comunitaria Con nuestro modelo De participación Ciudadana Con la presencia Directa En sus domicilios Con las visitas Casa a casa Donde Estamos Trabajando En promover Todas esas medidas De prevención Para realizar La protección De las personas La familia Y la comunidad Y cortar la cadena De transmisión Darío Noticias Ayer domingo 22 de marzo Se conmemoró El Día Mundial Del Agua En un contexto Donde la humanidad Resiste ante La pandemia Del coronavirus Y diferentes zonas Principalmente En el occidente De Nicaragua Sufren la escasez Del vital líquido Una de las principales Recomendaciones De prevención De acuerdo A la Organización Mundial De la Salud Es lavar las manos Con agua y jabón De manera frecuente Una medida Que resulta imposible Para quienes Ven su servicio De agua Suspendido La mayor parte Del día Rutselma Herrera Quien fuera Presidenta Ejecutiva De NACAL Dijo que se debe Garantizar el agua A los nicaragüenses Implementando Un plan De racionamiento Porque hay sitios Donde se puede Hacer un plan De racionamiento Bien organizado Cerrar las válvulas Para la zona Que siempre tiene agua De manera planificada Y además informándolo Y darle agua A las zonas Que menos agua reciben O que solo la reciben En la madrugada Las válvulas Pueden ser susceptibles En la mayoría De las ciudades Y hacer manejos Que permitan organizar La red de distribución Entonces hay que Seguir sensibilizando Las autoridades Hay que seguirles Demandando Denunciando Exigiendo Este servicio En otras zonas Habrá que llevar agua En cisternas Y creo que en eso Tiene que hacerse Una alianza Entre el gobierno Las alcaldías Y el sector privado Porque son cisternas Que sean aptas Para el consumo humano El mundo El mundo se enfrenta A la pandemia Del coronavirus Y tener a disposición El servicio de agua Resulta importante Para prevenir El contagio Y la propagación Del mismo Proteger y conservar El vital líquido No solo debe hacerse Por este virus Considera Roselma Herrera Y ahorita que estamos Sufriendo Por la falta de agua Y con esta amenaza De esta pandemia Reflexionar sobre todo Lo que hemos venido Haciendo mal Esa cuarentena En las casas Tiene que servir Para que revisemos Cómo hemos venido Viviendo de espaldas A la naturaleza Y cómo en el futuro Vamos a necesitar Elegir autoridades Capaces Competentes Inteligentes Que respeten El medio ambiente Que dejen de talar Que nos enseñen A administrar bien Este recurso Y que sepamos Que el que hoy tenemos Hay que protegerlo Pero que tenemos Que trabajar arduamente Para reforestar Este país Para cuidar Las puentes de agua Para evitar Este crecimiento Tan elevado De la temperatura Porque todos estos virus Y todas estas epidemias Están surgiendo Porque hemos roto Con la naturaleza Porque hemos destruido Todos estos ecosistemas Darío Noticias Fortalecer la gestión De los viajeros Enfermos En los puntos de entrada Aeropuerto Y puertos Y pasos fronterizos Terrestres Internacionales En el contexto Del brote Del COVID-19 Los dos casos Reportados A la fecha Atravesaron El aeropuerto Internacional Sin ser detectado Lo cual Amerita Una revisión De la rigurosidad Con que se está Haciendo Esta revisión Modificar Su planteamiento A medida Frente al coronavirus De febrero Del 2020 De no establecer Cuarentena En vez de ello Intamos A establecer Una cuarentena Nacional Inmediata Por lo menos 30 días La cuarentena Es una medida Eficaz Para disminuir La tasa De transmisión Del virus Lo cual Ha demostrado Su eficacia Cuando se adopta Tempranamente Los modelos Matemáticos Demuestran La importancia De esta medida Para enlentecer El avance De la pandemia Aplanando La curva De transmisión Y dando tiempo Al sistema De salud Para atender A los casos Especialmente A los casos Graves Es el momento De restringir La movilidad De la población Lo más posible Y solo Salir Si es necesario Por razones De abastecimiento Trabajo Imprescindible O salud No se recomiendan Las visitas De casa A casa Aunque sean Con propósitos Educativos Los estudios Científicos Demuestran Que puede haber Transmisión Sin haber aparecido Los síntomas Esta es una medida Urgente Para mantener Al país En la fase Do actual Tres Modificar Su planteamiento De promover Eventos masivos Tanto públicos Y privados De cualquier índole La OMS Recomienda Explícitamente En el ámbito De los espacios Comunitarios Para las personas Que no presentan Síntomas respiratorios Evitar Las aglomeraciones Y no permanecer Con frecuencia En espacios cerrados Y abarrotados Darío Noticias Urge Que retornen Ahora Es el mensaje Que el embajador De Estados Unidos En Managua Kevin Sullivan Ha enviado A sus compatriotas Que se encuentran En Nicaragua Una alerta global De salud emitida Por el Departamento De Estado De Estados Unidos Llamó a los ciudadanos Norteamericanos Residentes O de pasos Por Nicaragua A regresar A ese país El embajador Norteamericano Señaló Que si desean Retornar Deben reportarlo A la embajada En Managua O bien Registrarse En el programa Viajero Inteligente En el sitio web Añadió el diplomático Que para aquellas Personas Que deseen Quedarse En Nicaragua Deben seguir Las recomendaciones Del Centro De Prevención De Enfermedades De Estados Unidos Por el Coronavirus Hola Soy Kevin Sullivan El embajador De Estados Unidos En Nicaragua Espero que ustedes Y sus familias Se encuentran bien Durante estos tiempos Difíciles Y preocupantes Debido al impacto Global Del brote De COVID-19 El pasado 19 de marzo El Departamento De Estado En Washington Emitió Un aviso Nivel 4 De salud A nivel global Eso significa Que el gobierno De Estados Unidos Urge a los Estadounidenses En el exterior A que retornen A Estados Unidos Ahora A menos que Estén preparados Para permanecer En el exterior Por un tiempo Indefinido Si desean Regresar A Estados Unidos Y tienen Dificultades Para hacerlo Debido a la Cancelación De viajes O el cierre De fronteras Les insto A que se comuniquen Con sus agencias De viajes Y reportar Su situación A la Embajada De Estados Unidos En Managua También Deben registrar En el programa Del registro Del viajero Inteligente En el sitio Step.state.gov Sé que algunos Van a preferir Quedarse aquí En Nicaragua Y si es así Espero que revisen Y siguen Las instrucciones Publicadas Por el Centro Para el Control Y Prevención De Enfermedades El CDC Para prevenir El coronavirus Darío Noticias La CPDH Recuerda Recuerda En su aplicación Que puedes Tener acceso A través De usuario De igual forma Debes ingresar Un correo electrónico En caso de que olvides La contraseña De tu usuario Asimismo Los datos De usuario Solicita Información personal Como nombres Y apellidos Identificación Fecha de nacimiento Ocupación Y estado civil Para denunciar Tienes que aplicar El botón Soy el denunciante Además Agregar tu nombre Y apellido Identificación Fecha de nacimiento Y otros datos Asimismo La aplicación Te ofrece Números De la oficina Su filial En Ginoteca Y también La filial Que tienen En Miami Estados Unidos La aplicación De la CPDH Móvil Puedes encontrarla A través De la plataforma En Google Play Para los teléfonos Que usan Sistema operativo Android Y de esta forma Denunciar En línea A través De la aplicación Las violaciones A derechos humanos Que se viven En Nicaragua Darío Noticias Cada 15 días Mayra Leiva Recibe remesas De su hermano Quien hace varios años Viajó a Panamá En busca De mejores condiciones De trabajo Sin embargo Esta quincena El envío del dinero Se vio interrumpido Debido a que Las autoridades panameñas Mantienen en cuarentena Su familiar Como parte De las medidas Que se aplican A extranjeros Residentes Que retornan A ese país La propagación De la pandemia Del coronavirus Preocupa a Mayra Quien aseguró A la voz de América Que sus hijos Y los hijos De su hermano Se sostienen De las remesas Que reciben De Panamá Y el manda Quincenal Y el manda quincenal No pudo mandar Porque como están En cuarentena No se puede Y no sé Si en estas semanas Ni va a poder mandar En esta otra quincena Porque como está Ese virus Los va a afectar A todos El diputado El diputado opositor Jimmy Blandón Explica Por ejemplo En China Gracias al trabajo Que han hecho Bajó El pico Y ha comenzado A descender Y entonces Lo que se hizo En China Ahora se va a reproducir A Italia Se va a ir a reproducir A España Antes de la pandemia Del coronavirus Economistas advirtieron Que Nicaragua Continuaría decreciendo Debido a la crisis Sociopolítica Que aún persiste Ahora el país Centroamericano También se enfrenta A los efectos De la pandemia Del COVID-19 Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos acompañado Recuerde Informarse A través de Nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.